Bueno, 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 como le va gente, todo bien, todo tranquilo, ya estamos en directo, uy, volver a Twitch, yo quería volver a mi canal, no sé por qué se baja, pero bueno, capaz que yo lo golpeé ayer sin querer, pero bueno, capaz, capaz. ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquila? ¿Cómo le va la vida? ¿Por qué me lo trajes el Caiboo? No lo sé. Creo que este no tengo, no tengo grupo. En grupo, este está ya. En grupo, este está ya. Vamos a ver. Es bueno que el video te deja hacer directo blog. Y te pague. La novia. ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va la vida? 3 personas Tomás comparte De otras mujeres No es la gran cosa Pero bueno Así es También moda escena Muchas gracias A stream.es Ellos siempre me comparten Siempre es tan buena compartirme Muchísimas gracias La verdad que ellos siempre me comparten No tengo discusiones Mejoro mejor el directo Porque como tengo una computadora Que puedo hacerlo Más colorido, más bonito Más gráfico ¿Sí? De eso no se hambre ¿De acuerdo? Gracias Me hice un cafecito Pero no se viene en el directo Tengo un poquito de dolor de cabeza Pero ya me está pasando Gracias a los pastillos Me dio mi madre Me estaba dando un dolor De jaqueca Más jaqueca Que dolor de cabeza Streaming De Muy bien 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 La 231 Yo a la mierda Inventar de mucho Hasta que me Hasta que me afeite Me cambie Y bueno Hice las cosas Hasta que comí Hasta que di vuelta Como perotudo Que siempre doy vuelta No te pienso dejar Tampoco te pienso mandar dinero Porque Te cago la plata Te cago la plata Te cago la plata Te cago la plata Te aprovecho en cualquier cosa Te mando videos De no se que cosa Y vos quedas con cara Como Disculpa Pero Tengo mujer Si que si Campeón A quien me has ganado A quien te los comio Escucha todo lo que está En el celular Los celos Los celos A las 11 El lunes 11 Bueno mejor 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 Porque puedo ir a la cancha No trabajo Los lunes Mejor 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 Me refiero No me Tarda mucho Ahora hay menos cosas Que compartir Porque ya no lo puedo hacer Por facebook Porque No se que tiene El streamlado No se si lo tengo que actualizar O buscar Si hay Tiene alguna actualización Capaz que hay que actualizar Y yo no me di cuenta Pero Siempre se sabe actualizar solo Siempre que lo abro Se actualiza Actualiza solo Pero no Parece que no se actualizo esta vez Pero bueno Me quedaron musiquitas Los falgal Boludo Ni en serio No lo miento Me quedaron musiquitas Me quedaron El pan Nananananana No se que no No se que no El trabajo pasa en mi provincia Boludo Es que Es que hago directo A la madrugada Voy a la mañana Como que Me levantaba antes Temprano Bueno No tan temprano Me levantaba la día La mañana Y me ponía a leer Por lo menos El diario Y me enteraba Quien venía Que no venía Que artista Me interiorizaba un poco De mi De mi provincia Boludo Pero Ahora que Ha vuelto a andar De nuevo el trabajo Y venía Venía muy Muy apagado El trabajo Porque la avenida Venía bien apagado No joder Venía muy apagado Y no me movía Estaba frío Y ayer me agarró Muy frío Boludo Porque justo he llegado Tenía una Una recibida Muy Saluda la señorita La señorita No me dijo Como se llamaba Pero Se recibió de abogada Muy muy piola Boludo Muy piola Muy piola La verdad Vinieron desde Concepción Venía de las chicas Para festejar Su Recibida Hola Muy piola Mi no Me han hecho Cagada de risa Hola En serio Pero me han hecho Cagada de risa Y no me broma Hola Hace rato No me río tanto Hola No Aquí ¿Vale? Muy buenas a todos Soy el payasito Como este chico Se ve mejor Ahora el streaming De pregunta al millón Se ve mejor Porque la verdad Que le metí mano Me dio unas cuantas cosas De como Cambiar algunas cosas Ahora tengo una máquina Con que Puedo hacer eso Y la verdad La verdad Que se ve mejor Se ve mejor La caminita También se ve mejor Lo que Le estuve metiendo mano Y bueno Vamos Unas cuantas partidas Acá Vamos a ver bueno hagamos una solitaria sin querer presiones una solitaria y unita solitario no pasa nada como como que no una rica publicidad en tweets venda de 10 y luego solo por fuego también vendaría de 10 pero no voy a hacer los directos por uno después lo resumo a este y que lo veamos en el primer string llegué cuatro veces a la corona y creo que lo tengo acá vamos a contar la parte de la corona no y ahí está cuatro lo hacer porque perdí cuatro coronas como odio este mapa volé a través de los anillos giratorios para llegar a la línea de meta anillos giratorios bueno no eso no para mí no es anillos giratorios son plataformas pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno y un este hace nueve debe saltar el culo bueno acá te dicen lo que está jugando por pc no sé por qué no me aparece a mí que yo estoy jugando por pc no sé por qué no ay culiado que pensaba que me había caído boludo me caí por ahora vamos bien no me caí la puta que me parió no lo vi al otro boludo mi defensa no lo vi ah qué pedazo de esto ahora una hora me volvió a caer en serio boludo tan malo soy ya te lo pongo déjamelo ahí no 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 me volvió a caer boludo ya en clasificó 8 qué suerte boludo este mío este mío este mío este mío sí 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 llegó llegó chicos llegó cómo no voy a llegar papá no me dejó no llegaba me tiraba por la ventana no toco el yo y lo desconectó crack que estoy poniendo bueno sí para ver este cargo y ese tiene mal wifi o yo tengo mal wifi la verdad que no sé la cosa que me clasifique boludo me clasifique si hayan visto alguien atrás es mi viejo por acaso porque ya le puse más brillo al stream y todo eso se ve de 10 boludo la verdad que mejor una banda cambiando esas cosas boludo pensá que era broma boludo tengo la pc para hacer eso así que por eso como odio este de la fruta boludo le deben generar una bardosa que salga la fruta en la pantallita boludo como dijo ayer el rubio y y como se llama este ay y algo play boludo copiése copiése y se quedó toda la mierda boludo pero es bien gracioso yo lo estaba viendo el rubio boludo que estaba jugando el fight guy con 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 Auron me hizo rey una banda encima me cayó a la fruta en la cara boludo algo mal pero la cagada es que tengo que ver bien donde está porque al toque se cambia boludo no pregunten como adiviné cuenta cuenta la fruta hay era durazno no eso no es durazno boludo papaya papaya también ay dios casi me caigo ay mi dios porro boludo me quiere tirar hijo de puta boludo a ver fruta dije contá la fruta hay un coco uva papaya nada más no tiralo al hijo de puta este boludo te voy a tirar boludo te voy a tirar en serio una yo creo que va a ser coco 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 no hay coco no que culiao pensaba que era el coco boludo que carajo me importa si ganó boludo es como dos rondas nomás que raro me pareció raro eso pero bueno gracias bueno perdimos de nuevo otras coronas y voy a perder que voy perdiendo cinco boludo y vamos perdiendo cinco pero si con estas cinco porque como dos rots y ese carajo la verdad que ya juegó solitario así que voy a jugar escuadrón de pareja este y se lo rots y también voy a poner el sol ojalá cinco que mole boludo voy a ver ganó la corona eso por lo dicho cuenten las frutas pero yo pensé que había más coco que que papaya ese papaya no sé qué carajo era creo que no pero bueno vaya una salvo lo que era boludo en la super bien el directo boludo cuando lo hago en uno solo boludo lo hago en los dos porque acabo de probar la salve los dos y andaba súper mal me bajaron más ahora ahora tenés de 1500 a de 1500 a 1000 los big bolos uy este el de las baldosas también como lo odio pues tenía que descubrir cuáles son las baldosas que no se no desaparecen eso me lo es poquito que no somos a esta partida de dos somos pareja de dos pasan los primeros nueve ya encontró el camino ya está ya está ya está el camino que hijo de su puta madre no sabía que explotaban esas porquerías boludos pasé boludo pasé 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 vamos hoy encima el otro no pasó boludo ahí está salta salta hijo de tu madre bueno estamos tercero por ahora a ver si no gano un choto de fundo boludo mi pareja boludo mira se clasificamos porque yo me quedé primero ¿no? tiene que agradecer a ese hijo de puta que se clasificó gracias a mí boludo tiene que agradecer que se clasificó gracias a mí el hijo de nunca eso boludo es la primera vez que lo juego ah y encima hay que saltar uno por uno boludo como lo odio también este de los juegos en la final encima me caí iba a saltar uno por uno y me apareció uno de adelante diciendo hola señor ¿qué hace? con la I que creo que se salta ¿no? STFK voy uno por uno saltando para no si no salta el mismo no me quejo boludo miralo a los forros boludo como como hacen boludo no me caí boludo este dolor bueno por ahora estamos clasificando por ahora nada ya me queda fuera no quiero mi recompensa ¿no? me caí porque justo pasé por el lado de una boludo que se había bien roto boludo me dieron el casco acá sale un casco boludo 100% dice acá no tengo que llevar los mil boludo bien a ver voy a sacar el casco el casco de Halo boludo el que no me va a dejar un juego viejo que yo no lo jugué en aquella época por eso no me atrae el Halo a mí y me van a putear a alguien más no todo los fanáticos de Halo la verdad no lo jugué porque en ese tiempo tenía PC pero no lo conocía boludo yo empecé en el counter boludo y le digo en serio comencé en el counter yo boludo comencé en el counter así que por eso no lo conozco menos bueno que vamos vamos a ponerlo en el sistema bueno gracias oro plata bronce boludo primero quedo con el oro creo que no le hice oro dice plata no por lo menos yo lo estaba viendo a Ibai boludo y ya vi como saldar un poco boludo ah no Ibai estaba con 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 iron boludo no sé por qué dije rubio boludo es que también lo estaba viendo rubio aparte este grupo de dos boludo los primeros nueve está así por el cual córrele salto 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 pero que bueno que soy señor sale la bolita se metemos por acá bien voy bien voy bien voy bien chicos vaya 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 casi 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 pero bueno voy justo primero bueno tercero estoy cerca estoy cerca llego cuarto llego cuarto bien cuarto papá y mi compañero ay mirá donde viene mi compañero corre hijo de puta corre forro mira casi se cae por no saltar boludo casi lo mato boludo no ganó ni acá de punto mira 8 yo hice 23 puntos junto a mi mi fecha de cumpleaños ya hijo de puta como se tiran cosas boludo hay que saco ya boludo agarré y explota bueno quinto como queda boludo disculpen por que hayan escuchado bien se me clasificó gracias a mi se clasificó boludo ese will 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 of will se llama boludo debe ser inglés boludo se llama will of fruits creo que es un traje de salchicha boludo salchicha vegana boludo como se juega no te hay que grabar fago cuidado con los cañones con este es fácil boludo nunca me caí en este peo cañoneazo limpio boludo por el nombre que le han puesto ah pero hay un sol ah no hay tres ah pero esta versión nunca la jugué boludo yo juego la otra versión que son tres cañones grandes boludo estos son dos chicos boludo no pensá que no me pegaba boludo te juro que pensaba dale escuadrón dale vos podés vos podés el andreo gané yo boludo no f f el escuadrón boludo es que los hijos de puta tiran esas cositas de mierda boludo y es peor dios no clasificado se me clasificó de culo en mi escuadrón ha sido mucho tiempo boludo dios boludo ¿cómo te llamás? Willy Frott o Will Frott bueno si algo así o sea te clasifico de culo boludo ya está mamano boludo yo lo llevo en la primera y me lo llevo en la segunda boludo yo quiero la plota de full boludo nunca me toques el mapa boludo es porque soy negro me abranco que la leche lo hago ahorita final ¿cómo se juega? ah la final evita los trozos no sé qué cosa decía boludo super boludo ah listo oh el girano no hay a la mierda boludo el hijo de puta como agarran esas cosas boludo que asco boludo ah y se rompen los cuadritos a la mierda ahí forro y forro Por boludo Por querer empujarme Por No Que hijo de puta Boludo Justo me la tiró a mi Boludo La carita de eso Hola Pago la casa Bueno Me quedo Tercero boludo Creo que pasó de largo Pero bueno Casi me clasifico Boludo Otro final más Boludo Cuánto final Vamos a perder Boludo Otro final más Que perder Boludo Pero esto Le tenía que poner así Vamos a ponerlo acá Vale boludo Ya quedó afuera Boludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video un mensaje el capi mando un saludo al capi está viendo hola hasta la meta y fiebre media de la copa de solos es unitario esto creo y poquito es porque el otro bueno de dos playas bueno si son me pegó de me pegó de suerte no lo había hecho bien no mis chingletitas que molesta No Odio Odio este mapa Lo odio con todo mi ser No se si clasifico en esto Nada me voy a vivir cayendo A ver si esta el mas lento Listo No la primera La estaba haciendo bien Encima del comienzo Despacito Despacito Bien Ya lo he hecho No se como lo hice He querido saltar Y he querido tirarme por cosas Y no he podido Por lo menos la primera lista ¿Listo? Uy mi Dios Me clasifique Boludo Sufriendo Boludo Sufriendo 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 Estaba lindo Estaba hermoso Porque yo llegue Y hacia calorcito Toma Me saque la campera Y después me la puso Porque ya Estaba haciendo frio Boludo Hay mucha gente La verdad Mucha gente Más que otros Más que otros Diablo Como hoy Este de la fruta Boludo Tengo que ver Donde está la fruta Boludo Pero encima Lo peor es que Acá te embujan Hijo de puta Ola Uva Acá hay uva Uva Fresa Uva Fresa Uva Fresa Cualquiera de estos dos Se cayeron Porque estaban En ese cabolo Candía Fresa Naranja Durazno Miren Acá hay un durazno Bananas Candía Naranja Uva Fresa Naranja Candía Uva Listo 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 Ay No sé Donde está Uff Uff Me clasifiqué de culo Porque lo seguía A los otros Boludo Cuando estás rindiendo Y le querés copiar A tu A que tal Para la más inteligente Te hace que un poquito Le sigue Hola amigo Me mandó un audio Ahí te leo Ahí te escucho Me clasifiqué de pedo Hay que tener suerte Hay que tener suerte Hay que tener suerte La verdad no sé Aún Aún no sé Pero Me tiene que decir Jefe ¿Por qué negro? ¿Necesitas algo? Me golpeé el teléfono Uy ¿Qué carro se hace acá? Boludo Lo rompe no sabía Boludo ¿Qué se tiene el costo De De porta Boludo Es suerte Boludo Aquí tiene una corona En la cabeza Porque van a haber muchas coronas Boludo Y queda eliminada Ya Casi Uy Había una recompensa Más que podía sacar Boludo Bueno 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 2 por equipo 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 Vamos, carajo Hicimos el primer puesto, boludo Primer puesto Qué ídolo que soy, boludo Qué crack, boludo Llevamos tres cuadrones, chicos Creo que está la final, boludo Podremos ganarla La mancha de fuerza de la bola Se me hace, boludo Se que la hace girar, boludo Ahí está Pero si somos tres, como miramos Hacemos eso, boludo Hay tres colores, boludo Hacemos eso, ¿verdad? Así se hace, no sé Ah, que casi todo que soy, ¿verdad? ¿Qué es ese, boludo? ¿Qué es eso, boludo? Las 18 minutos, chicos ¿Me cojan? ¿Qué hijo de puta, boludo? Empújame Uh, te impuesto Te impuesto, te impuesto ¡Pero no empuje para rojo, boludo! ¡Pero qué pelotudo que soy mi equipo, boludo! ¡Eres los pelotudos, boludo! ¡Pero qué pelotudo que soy mi equipo, boludo! ¡Pero qué pelotudo que soy mi equipo, boludo! y todos se hacemos amigos acá, y encima el barcito es para conversar, no es para hacer otra cosa ese bar, si yo he ido varias veces a ver partido ahí, no puedo gritar, no puedo hacer un montón de cosas, re tranquilo el bar, cuando están las señoras, las señoras de esas viejas que se sientan para qué costo, eso sí me dejan gritar a todos, putear a todos, pero cuando hay otro cliente no hago ñaca, re tranquilo el barcito ese. ¡Correle, correle! Ah, ¿este es solo? Bueno. Ay, ¿sabes? Mi loro, lo hijo de puta, boludo. Mi hijo último, boludo. No, es que este es fácil, boludo. Fácil me pega en la cara, boludo. Me empuje, me empuje, me empuje con una toalla. Bueno, este es fácil. Espera que salga el puño. Espera que salga el puño. Ay, casi, casi me caigo. Salto para. Bien, 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 bien. Vamos, carajo. Sí, yo todavía cuando mando un mensaje franco no tampoco me conté que conteste después de dos días, hijo de puta, boludo. No, pero bueno, si no, si no, si no, si no lo llamamos ya, a ver, a ver, a ver, a ver, se lo echamos. O lo llamamos vos, como vos quieras. No, me encanta la musita poronga esa hoy. Me dio poronga la musita, pero bueno. Poquita gente hoy, pensé que iba a venir más. Bueno, también la estoy haciendo de tarde, yo hago de noche. Claro, la gente debe estar durmiendo. Tranquilamente, porque la gente se queda hasta la tarde. Yo... Y algunos son españoles, así que... Algunos tengo Justy, otros tengo en el computador. Si salto al medio, todo bien. No, 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 no. Salto al voz. Ehh. Odio esta de trampolín, pero la estoy haciendo bien hoy. No, 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 no. No, no, no. Gracias, gracias, señor. Bueno, séptimo, séptimo. Nada mal, nada mal, boludo. Vamos bien, boludo. Si estás viendo que eso está muy curvado, ¿por qué saltas por ahí, boludo? No entiendo, no entiendo esa lógica, boludo. Está viendo que está muy inclinado, no saltes, boludo. No sé, lo hice a la primera, me parece raro, pero bueno. Nunca lo hago la primera vez. Por si esto es este, boludo, me da cosa. Cuando soy novato, boludo, me da cosa. Cuando yo también soy novato, boludo. Casi, amigo, casi, casi. No, 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 no. Ay, ahora, 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 ahora. Vamos a saltar pa'l medio. Ay, casi. Buena, pibe, bueno. Ahora, pavocito, 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 que jugo bien. Es que no jugo mal, pavocito, boludo. Yo no encajo, estoy. Ah. Estoy allá, payasito, tal vez. Me tuve que hacer una cuenta, boludo, porque a mí me nombra en el juego de chopper este, boludo. Y no me gusta tener una cuenta en Epic ahí, boludo. No, me gusta, pero bueno. Por lo menos lo puedo jugar por Steam, boludo. Aunque me moleste el Epic Game, boludo. Escuchan un ruido así como fronquillo de mi padre que está durmiendo atrás. Boludo, se ve mejor ahora en el Steam, mira. El Steam le aumenta un poquito más durillo a la cámara, boludo. Se ve como si fuera nuevo, boludo, nuevita, así. Como si fuera 720, boludo. No sé si todo lo tengo que hacer igual. Pero ahora acaso voy a copiar las cosas que les... Ay, este es el de la cola, en serio, boludo. Al lado mío hay uno. Hay uno. Ad sí. Tres una Laguna! Pájé. no No veo, no veo, no veo ¡No veo! ¡Olé! Bueno, tengo que aguantar ¡Vamos, carajo! ¡Qué bueno que soy, boludo! Acá tengo que hacer un poquito de tiempo, nomás Hace un poquito de tiempo y listo, boludo ¿Qué la haces, boludo? Hoy veo el directo, boludo Y ahora La final Es como aquí este mapa, boludo, es muy odioso, boludo Ah, que sumen mucho para la final, boludo Son cuatro rondas con su solitario, boludo Porque la otra vez ha sido todo, nomás La anterior ¡Hola! ¡Alistoides! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, querido? Es cuando la ha perdido, es falco Y acá se me han hecho chocar Eh, no sé cómo ¡Pará, boludo! ¿Cómo? No entiendo cómo me... ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, boludo? Tremendo bug, boludo Me voy No, es el 5W 5 Nuestro Está gratis este juego ahora, boludo Es una gran de puntos, boludo Voy acá, algo Ah, tengo que sacar 500, 700 y 1000 ¿Y cómo lo saco? A ver, me voy a mandar ¿Cuántas partidas de este? A sola Para sacar los logros A ver si puedo sacar los logros Este es 5W Guay 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 Está gratis el juego Lo podés bajar Está en Steam como en Epic Guy Cualquiera de los dos Si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco Porque está en Steam aún Si no está en Steam Tiene que bajarse el Epic Guy A que yo estoy sin A que yo estoy sin equipo, boludo Siempre me pasa lo mismo Dale, descargalo, amigo Y lo juguemos si querés Te invito a jugar, boludo Está completamente gratis Está gratis desde hace como Dos semanas, creo, ya Bueno, este es fácil, boludo Facilito, boludo Ah, mirá Me tocó uno con un equipo Salto Salto Deja que da la vueltita esto, boludo Salto 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 Y salto Gracias Y esto de la bola Siempre vayan por el lugar Donde no salga la bola Se meten por acá Esperan un rato a que se vaya Listo Si le pega la bola No hay problema, chicos Se pueden levantar rápido No me doy cuenta Que estaba eso ahí, boludo No hay problema Salto Este va más despacio, boludo Aquí hice puntos, boludo Si llega el otro, boludo Ay, mirá Donde está este, boludo Amigo Del otro lado Del otro lado Es un pelotudo Es cuadrón de mierda Me tocó, boludo Es cuadrón de mierda Es cuadrón de mierda Ya saben, chicos Se pueden suscribir por Twitch Prime Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve colorido Realmente no es Con unos gráficos más El directo, boludo Para que se vea Ay, si que lo eliminó Que boludo Ya saben Uy, hasta eso le contesto El mensaje Al otro chabón Bueno, yo creo que El eliminado No parece No parece Es cuadrón de mierda No, no, no Si no, no trabajo Le acabo de preguntar Al dueño Y Y no, no, no Trabajo Así que Puedo decir hoy Si quiera No hay ningún problema No he ganado ninguna Llego a las finales Pero no No, no No gano No gano Llego a la final Y no gano, boludo Ahí te dice arriba Mira Acá arriba Ahí te dice Cuántas veces Llega a la final, boludo Ahí lo hago Un poquito más grande Para que lo vean Ahí está, mira Esas son las finales Que llegué Y perdí todas La primera vez Que lo jugué Llegué cuatro veces A la final Y las cuatro veces La perdí Si Seis veces Solo se cuenta Finales Alex Dios quiera Dios quiera Solo cuento Finales Ahí No cuento De llegar Segundo Llega a la segunda Plataforma Solo finales Bueno Estoy con otro compañero Espero no quedarme Esta vez Es que esté más chiquita Que las otras Ay Dios Se me cayó Bueno Acá no pasa nada Si Todo está bien Acá No Qué hijo De puta Boludo Vamos compañero No Encima Perdí mi compañero Cagada Che Es justo Con tiro a la bomba Ahí Ah ya me quedé Eliminado Ya lo tengo El jueguito Bueno Entra Y pásame Tu nick Así lo Así jugamos Conseguirá Eliminado 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 A ver No me sale No me sale A ver Ahí te mandé La solcita Ahí te mandé la solcita Aletas Aletas marinas Una cagada Una cagada No me sale Aletas marinas Una cagada Así Así Lo solicito Ahí Ahí está Mira Ahí te invité Muy bien A ver Me escuchas Va Me escuchas Poné listo Metele listo Y jugamos No Todo bien Todo bien No hay problema Dale 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 No hay problema No hay problema Vamos a ver Que tal jugas Vamos que somos equipo Y tengo que ganar Estoy jugando esto Para sacar los logros Del Del Casco de Halo Un casco de Halo Acá Bueno En esta tenéis que seguir Los cuadritos Que son amarillos No los naranjas Los amarillos Ve que ahí están Los cuadritos Solo los amarillos Una cagada Pero bueno De puntilla Vieron esa pelotita Para saber Donde está el cuadro Así que Espero quédate Atrás De los demás Ahí hay uno Que encontró El camino Mira No me tiraron Que hijos De puta Bien Bien Llegamos Llegamos La clasificación Primero que yo Encima Ah Bueno Te han tirado A mi si Los hijos De puta Me tiraron Feo Derecho 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 Derecha 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 Boludo Encima Que lo ayudo Derecha Salado ¿En serio? Derecha Y hola Hola ¿Qué haces Ese boludo Que salado F Darío El lugar Bueno Por lo menos Hemos clasificado Es lo bueno Yo no empecé a jugar Desde el sábado pasado Porque el viernes No hice directo Pero justo me fui a comprar El micro Y no lo conseguí Ese día Y después me mandaron Un mensaje Y ya lo tenían A la tarde Entonces me fui A la tarde A comprarlo Uy El micro El micro Estaba con el Con el cable Del ¿Cómo se llama? Con el cable Del Con el cable Del Del Yosti Bueno este Tienes que ir saltando Como pelotudo Y no te caigas Nada más Es así Así me Me tiran Hijo de puta Los forros Van saltando Boludo Andrés Saltando Así como yo Boludo El fango Ya Ahí Volo Un poquito Más Si me Caigo Carajo Ah Te habías caído Pensaba que no Te habías caído Bien Por lo menos Te has clasificado Eso bueno Creo que ya estamos En la final Creo No Pasamos mucho Boludo Sumo 1 2 3 4 5 6 Grupos Creo que tienen Que quedado Como odio Tienes cuidado Que se rompen Los cuadritos Acá Y te tiran Esa bolita Explota Pero no Hijo Última ronda Dice Ahí está La final Si ganamos Ganamos La corona Si ganamos Es Horrible Esta Boludo Hijo De puta Boludo No Abuelo Vale Buah Boludo Cuanto rango Tiene esa pelotita Boludo Tiene esa pelota 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 Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien, bien, pibes. ¡No! ¡Uf! 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 ¡Bien, bien, queda uno, queda uno, queda uno! ¡Ese forro que hace! ¡No, no, no, sali su, sali! ¡Vieni solo, se cae che forro... ¡Ah, la he querido tocar, boludo! ¿Y no se cae, en serio, boludo? no me agarró de atrás que es porro casi 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 me agarró de atrás el dinosaurio de mierda eso no sabía que no te explotaba vos mismo mirá que el dinosaurio punto no nos quedó nada de ser el campeón a la mierda cuántos niveles otra final que perdemos boludo casi y yo me quiero con el listo nomás vamos la buena es de cuatro jugadores muy bueno ayer lo estaba viendo ibai estaba con algo gameplay el pacto y no me tocó con el otro chabón que estaban se han puesto a la cagada diciendo que él quiere que pelee con así con quién era no me acuerdo pero el vago es boxeador el vago es boxeador no es profesional creo pero es boxeador sí tomó muy buena la velada 3 yo lo vi tarde yo ya la empecé a ver tarde boludo ya había pasado la pelea de de ari de ari con paracetamol para mí le robaron a paracetamol mal boludo pero se mochó el se mochó el lindo ahora no creo que gane ari boludo creo que gane la paracetamol boludo pero me di cuenta que el novio lo estaba proteccionando a a ari gameplay boludo así que había tongo ahí correle güey correle alto 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 y salto a la derecha a la derecha a la derecha bien voy tercero por ahora uy boludo no me caí por por poquito boludo bueno me llegó primero boludo bueno 11 puntos no es nada malo boludo bueno 11 puntos no es nada malo boludo bueno 11 puntos no es nada malo boludo puede haber llegado primero pero justo me caí boludo si igual que clasificamos ahí está si éramos cuarto hemos quedado cuarto iban a quedar primero pero justo el otro salió saltando boludo es el de la roca el que está al lado mío para hacer una mierda el juego este boludo es muy entretenido boludo te da risa boludo como odio este del tiguelo fino boludo lo odio con todo mi ser boludo no sé cuántas horas voy boludo dije que iba a ser dos horas de directo bueno si falta una hora y veintidós vale eso no vaya a pasar voy a tener mi coronito en la cabeza y no gané ninguna corona boludo creo que después de las 7 te dan la corona en la cabeza creo si es entretenido mira el forro ese como va saltando boludo como va corriendo boludo que asco que asco la gente boludo en serio que asco boludo que asco la gente boludo que asco la gente boludo no no bueno me quedo tercero por ahora se clasificamos se clasificamos uff se me clasificó de suerte mira se me clasificó los últimos mira ese ha vuelto el dinosaurio de mierda ese boludo lo voy a matar el dinosaurio me lo robó el anterior odio la odio esta boludo la odio no se porque toca la final esta no mas boludo vamos a otra final vamos a otra final esta vez la ganamos alubina se llama boludo me copo ese nombre estamos flotando en el aire hijo de puta me pegó de lleno ese sabe jugar boludo esa la garra la espelotiza vamos a ver ahora los forros boludo como te tiran boludo Bole. No. 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 Casi me caigo. Casi. No. ¡Sale en el mes! Me quiero tirar por la ventana, boludo Me quiero tirar por la puta ventana Juro que abriré la ventana y me tiró por la ventana, boludo Encima ese solo ganó, boludo En serio, boludo Otro final más que pierdo, boludo Vamos por la tierra, boludo Decidame el copo porque pasa de largo antes de caer en el coso, no, boludo Casi, casi, pero no, boludo Recogerlo, no, boludo La tercera era la vencida, claro La tercera era la vencida, la tercera era la ganada, boludo Llego mucho a finales, pero no la gano, boludo Así Encima se me escapa el botón, boludo Tengo medio trampilada la mano, boludo A ver si me seco un poco la mano, boludo Si me escapa el puto botón, boludo Tengo el Justin de la jefe, bojones No saben Me iba a comprar en otro color, pero el único color que había Había uno blanco, pero creo que no estaba a la venta, boludo Ya lo habían vendido Lo quería en blanco yo No lo quería en negro Por lo menos ya sé cómo sacarle la carcaza Así que puede ser que le saque la carcaza y lo pinte de otro color Ya descubrí cómo sacarle los tornillos y todo eso Y yo me voy a dar maña de sacarle todos los tornillos para pintarlo No lo voy a pintar de otro color Capaz lo pinte de rojo y blanco Como el escudo de San Martín le pongo el escudo acá atrás Esta también la odio porque agarran la cosita esa Y la hacen explotar, boludo Casi me caigo, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, queda un poquito, queda un poquito Vamos, primero Nos quedamos primero esta vez, boludo Y se han caído una banda, boludo En esta se han caído una banda Eh, pues sí se han caído una banda, boludo Qué raro Me compro el trajito de Amager, boludo No sé cómo se llama Se llama Amager, ¿verdad? Deben tener un nombre No creo que tenga No creo que sea el McMone Amager se llama el juego Pero deben tener un nombre Igual estos juezitos se llaman Ay, lo acabo de leer, boludo Espero que no salga de la cola Porque lo odio el de la cola, boludo Te juro que lo odio, boludo Ah, boludo Cómo me embola esta Tienes que girar como hijo de puta, boludo Cómo odio el traje de dinosaurio, boludo Es hijo de puta Me ganó a mí, boludo Me quedaron en el menor puesto Acabaron en los top 20 Y quiero recoger el casco ese, boludo Está bonito, boludo Pero si me lo dan en el rojo Mejor, boludo Veo que muchos juegan con el Justin, boludo Es que es más fácil jugar con el Justin Que Bueno, mejor me Bueno, creo que por menos Uy, se traba esa bola ahí Joder puta Me la tiró para mí esa bola Bien, bien, bien Voy bien No Lo boté en la punta ¿En serio, boludo? Es falso, boludo Eso Se ponemos clasificado Último Puede ser Bien Se ponemos clasificado Último Mira, de suerte De pelo Sí, ¿verdad? De pelo Se ponemos clasificado Si no llega este Si no llega Pero el tiempo va muy lento, boludo Nada Que el martillo le pegue justo, boludo Mira No llega No llega No llega Vamos, carajo Sí, como clásico De pelo, boludo F, pobrecito ese, boludo Sí, le pegó el martillo Cuando le quiero utilizar ese martillo No me pega bien a mí, boludo Es un mole, boludo La verdad es que creo que me pegue ese martillo Cuando juego solo Bueno, otra final, chicos La tercera va a vencer Y yo odio este puto mapa, boludo Tiene que haber otro mapa para jugar esto, boludo Alubia se llaman los muñequitos Esto se me hace, boludo Porque ahí mismo dice, boludo Bueno, volé por todos lados Y volé Dale No, no, no la solté algunas veces Tené la garbada para que explote Lo mismo se cae y se cae el otro No me di cuenta de eso Así gané el puto dinosaurio, boludo Pero no te pongas por mí Ay, justo que lo estaba por agarrar No El forro, boludo Me quiere tirar todo a costa, boludo Mira ahora el forrito, boludo No 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 sé quién tiró la bola por ahí, boludo Alguien tiró la bola por ahí, boludo Otro final que pierdo, boludo Qué malo he hecho, boludo Me di Y voy nueve Vale, la cuarta es la vencida, boludo La cuarta es la vencida Me falta recoger Casco perdido Mirá lo que recoger casco, boludo No entiendo No entiendo dónde lo recoges Porque no lo veo, boludo No lo vi en el mapa Dice recoger un casco ahí, pero Ni lo vi, boludo Estamos ahí nomás de ganar, boludo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo oye este de los portazos, lo odio también por ahí, ah ahí está el casco, mira, ya lo vi, bueno, por lo menos me ha hecho pasar el boludo, ay no, lo abro el casco boludo, qué pedo de llegar con la puerta así boludo, nunca pude hacer eso boludo, bueno vamos cuarto por lo menos, no Benjamín, por qué saltar a la puerta boludo, ese chabón que hace boludo, bueno por lo menos hemos clasificado, le clasificamos todo pero llegamos a la final y la perdemos boludo, malo boludo, yo me olvido de poner publicidad en el directo, buenísimo boludo, me olvido de la publicidad boludo, me recuerdo boludo, bueno esta también lo odio con todo mi ser boludo, este y el que se rompe el hielito boludo lo odio boludo, la que nunca pude jugarla de fútbol boludo, recoge el casco, dice y, y se manifiesta el casco acá y se lo veo boludo, recoge el casco y me pide y, estaba en la anterior pero no lo pude ahorrar, bueno ya me encuentro el camino para ver, bien, tercero, 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 y como adivino ese que iba por ahí, no lo sé boludo, bueno tercero, se me clasificó algo, es algo boludo, ah ya vi uno solo boludo, solo tirado algo boludo, segundo juego escuadrón boludo, siempre me pasa esto, siempre me va uno boludo, de nuevo una final, vamos por las 10, vamos por las 10, ¿cuánto voy? 9 ¿no? voy perdiendo 9 boludo, vamos por las 10, vamos por las 10, la 10 corona boludo, esta corona boludo, ok, no sé si acá ganas corona, creo que acá no ganas corona, en el otro si, tengo una al lado boludo, lo bueno que ya sé manejar un poco al Justin boludo, para no alejarme cuando me pega la bola esa boludo, eh, no puedo dar una bola ahora boludo, no, 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 me tiró, que hijo de puta boludo, me tiró justo boludo, si, 10 boludo, jajaja, vamos carajo, vamos perdiendo 10, ¿por qué no explotó esa? ¿por qué no explotó esa? ¿por qué no explotó, este cambio de color, ahora sos amarillo y, amarillo con rosa, a mí me gusta el color rojo nomás, así que me voy a buscar un rojito, si mezclo los dos colores, puede ser un negro, un negro como el mal chicos, negro, ¿cuál de me van a bloquear boludo? por desechita de negro boludo, jajaja, jajaja, enserio, ¿cuál de me van a bloquear? por desechita de negro boludo. Ay como odio esto de los ventiladores boludo, lo odio con todo mi ser boludo, creo que nunca pude quedar al primer nivel de ventiladores, Ah, no son ventiladores, son giratorios. Bien terminé la stream. Voy a publicar todas las cosas, chicos. Como siempre hago, que publico hola, como están todos. Ahí tienen mis redes sociales, donde me pueden seguir, donde subo de todo contenido. No lo veo el casco. Ah, ya está el casco, listo, ya lo vi, ya lo vi. A ver se lo puedo agarrar ahora. No me he tardado mucho para ahorrar el casco. Me voy para acá, es más rápido. Salto. 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 Y vuelvo a saltar. Ay, qué bueno, boludo. Voy primero ahora. No. A ver si no me vamos a ir por acá, boludo. Bien, me he llegado primero. Salí, forro. Vamos, quedamos primero. No sé si alguien agarró el casco, pero bueno. Casi se pega solo, boludo. Sí, piedra de mierda, boludo. Yo lo voy a agarrar a la piedra de chota esa. Ah, qué suerte, boludo. Yo no quiero que me pegue, boludo. Nunca me pegue el martillo a esto, boludo. O me pega mal, boludo. En el top 20, dice. Pues si hemos clasificado primero, güey. ¿Qué me estás contando? Y acá pues lo da el top 20 cuando hemos clasificado primero. Hay top 1, boludo. Si hay una mujer ahí, celeste. Vea, vea. El íntegrán de la minita, como todos los vagos pajeros. El íntegrán de la minita, chicos. Bueno, este es medio fácil, boludo. Porque este hay que buscar camino, ¿no? Típico, estás jugando a un juego y le piden el íntegrán, por favor. El íntegrán de la minita. Está voz sensual. Ya saben, chicos, se pueden seguir con tweets para... Es completamente gratis. Solo tienen que asociar la cuenta de Amazon con tweets. Y ya pueden suscribirse. ¡Bolo! Pensé que era por ahí, boludo. Bien, me clasifiquen primero. ¿Qué haces ese, boludo? ¿Qué haces ese chabón, boludo? A la derecha. Bien. Va, a la izquierda. Ah, de hace tiempo, boludo. ¿Por qué me sale el top 20, boludo? Ah, hemos quedado segundo, por eso. Yo pensé que me hemos quedado primero. Bueno, quedamos ahí. De nuevo en una final. A la quinta la ganamos, boludo. La quinta la vencida. El mismo mapa, así que es la misma mierda, boludo. La quinta la vencida, la quinta la vencida. Bueno, estoy cerca de una bolita. Ah, no. Bota más cerca, así que. Gira para la izquierda. Y yo voy a ver si puedo llegar a la otra. A la que te está a mí. Gracias a Dios. Vale. Si vos la tenés a la bolita, no se rompe encima. Vale. 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 Ay, casi le tiro bien, boludo. Gracias. Vale. 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 Bueno, me salvé Quedamos dos y dos ¿Lo has ganado? Bueno, lo eliminamos uno de los dos ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿No tenés que ganar? No tenés que ganar Si es que gané vos también, boludo ¿Pero qué me caí? Me sacrificé por el equipo Pero no, era que luchemos bien, boludo Mano a mano Pero por lo menos se ganó uno, boludo Dile una, boludo A la mierda como me subió ni alguien Bueno, el casquito se me lo voy a equipar, boludo Yo ya estoy, si querés ¿Recoge el casco, boludo? No lo puedo recoger, boludo Ah, es un casco perdido Ah, bien, bien, bien Listo Espero poder conseguirlo Vamos a que la próxima Me sacrifico yo por el equipo Así la gané Mañana lo que limpia la PC, chicos Pues mañana es sábado Así que mañana le limpio la PC Lo mismo, el directo de hoy a la noche No sé si va a haber, chicos, ¿no? No sea un problema de eso Tengo que limpiar la PC porque ya está sucia Le iba a mandar al mecánico Pero como cae día sábado Estaría bueno llevarle el lunes Ya ve qué hago Si no la limpio yo, listo El otro me la llevo al Al lugar donde la compré Porque tengo un año de garantía Así que la puedo mandar a limpiar Antes que se me acabe la garantía También la voy a mandar a limpiar el último Yo la compré en enero Así que enero va a ser el último mes Voy a ver si puedo pagar garantía De ahí nomás Lo voy a preguntar A la empresa esa que me la vendió Si puedo pagar garantía De que me la puedan limpiar Cada seis meses Ay, justo sale la bola Cuando yo iba primero, boludo A la mierda Cómo saltó tan rápido aquel, boludo Esas preguntas Yo no le sabría contestar, señor Ah, aquí se agarró el casco Y no pude, boludo Por lo menos ahora no me golpea la cabeza Porque tengo un casco, boludo Miradlo al forro Miradlo al forro Como tira cosita, boludo Yo ya llegué Así que Bien, quedamos tercero por lo menos Bueno, cuarto Algo dejado Bien, bien, somos clasificados No sé que me mandaron Pero ya voy a ver el mensaje Hay muchos que tienen Corona y la capita, boludo Es un vicioso, boludo Yo por ahí los juego Fuera de cámara Pero no los juego mucho, boludo Porque tengo otros juegos Para jugar, boludo A ver, quiero jugar GTA Online, boludo Así que chau A ver si me pongo a jugarlo, boludo Fuera de cámara, ¿no? Algún día volverás Si volverás Voy a hacer roleplay Pero quiero darle dos días al GTA Yo estoy viendo que día Ponerlos y ponerlos Vieron y sábado Y los domingos Dejar como Juegos random Así como este Que este sería juego random Ponerlos los domingos Pero tengo que ver Que día estoy ocupado Porque Chau, chau Qué lindo golpe Que el elemento de suelo No, me tiraron ¿En serio, boludo? Esto Justo tiraron esa bolita Para el lado mío, boludo Y no la vi, boludo Ya la vi tarde, boludo La vi re tarde A la bolita Cuando la vi, boludo Sí, primera vez que perdon Antes de la final Es que justo tiraron la bolita Me la encontré de pecho A la bolita Me cayó hacia el de frente Me cayó y ya no la pude esquivar Bueno, hemos hecho lo que hemos podido Hemos hecho lo que hemos podido Algo es algo Cuando va este Le metemos gas No puedo agarrar los cascos, boludo Es difícil La grabar el casco de mierda Es solo Vamos a jugar Vamos a jugar las últimas partiditas Y me voy porque dije dos horas No me equivoco Con esta pantalla me dice Aquí tengo una pantalla aparte Acá Para este lado Para este lado Tengo una pantalla aparte La verdad es que la camarita se ve bien, boludo Y aumenta un poquito más El brillo un poquito más Y aumenta unas tantas cosas más, boludo Y me anda de riesgo Me ve mejor la camarita, boludo Me tengo que comprar la nueva cámara Si este me expuelo Si este me expuelo Me compro la cámara Y de ahí ya le compro cosas Para la PC, boludo Creo que está 6.000 la cámara Que quiero yo Que una Red Dragon Hijo de putas Justo se metieron en el medio, boludo Ese vestido de señora, boludo Me hace recordar a Kármán, boludo ¿Me van a agarrar el casco? No, me cae Mirá lo forro Como tienen esos cositos, boludo Como lo odio, boludo ¿Me llevo primero? ¿Qué dito? Ah, no Bueno, por ahora vamos primero Por ahora Mirá lo forro Como se tiran cosas, boludo Que culiado que son, boludo Hace como que va primero En esta ronda ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace, boludo? Señor, sabe que Tiene que llegar hasta la meta Digamos que lo explico primero Sí, Riff of Marron, boludo Lo hace perder el equipo Encima, pobrecito, boludo Eso le mola Cuando juegas con otro Y el otro se pone a pelotudía De nuevo en esta, boludo Como lo odio este mapa, boludo Bah, no lo odio mucho Porque es fácil, boludo Pero las pelotitas esas, boludo Que explotan Espero que no me caiga una de frente, boludo Como hace rato, boludo Hace rato me caiga una de frente Pero de frente Así que la comí Entera, boludo Arriba a mí el casco Mirá ¿Y salta o llego? No sé Casi me caigo de nuevo, boludo Mirá los forros Como tiran las cositas Eso, boludo No, aquí lo he eliminado Por eso no me quiero Salga para el medio Porque este hijo de puta Te van a tirar eso, boludo Bueno Todo lo que están Quedaron eliminados, boludo No Casi me caigo, boludo Vamos, carajo Hola, Nacho ¿Cómo estás? Te damos primero, Nacho Te damos primero Alex ¿Te gusta que te diga Alex? ¿Así? Alex Alex ¿O tenía algún apodo? No sé Capaz que tenía un apodo Y se te meta De ser tu nombre Dale, dale Dale, dale Esta vez me sacrifico por vos Hola, Nacho ¿Todo bien? ¿Todo bien, Nacho? Estamos lejos de las bolitas Así que voy a buscarla de atrás Si llego Si llego No sé por qué lo ponen lejos ahora, boludo Si llego No sé por qué esa bolita Mejor Bueno Lo tiraron al que estaba atrás mío Mejor Ah, es justo que lo iba a agarrar Me lo agarró Esto Ah, no lo tiré, boludo Que fuerte, boludo Uff Que si, furro Ah, boludo Me tira encima Qué cajeta, boludo Encima quedó uno solo, boludo Qué suerte Dale, Nacho Me da igual ¿Qué me pasa, boludo? Quedó uno solo, boludo A la mierda Vos lo han subido Se han hecho niveles, boludo Una banda de puntos, boludo Vamos, vamos Vamos a la última Y lo vamos por hoy, chicos Me alegro, Nacho ¿Punto estás llegando al final del screen? ¿Juego esta? Ah, cierto Uno once Vamos No 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 Ah, no No sale el capítulo del Pokémon Creo Creo, ¿no? Hoy sumó uno No La otra semana sale, boludo Son dos semanas sin Pokémon No sé por qué Pero creo que están Lo están remodelando mucho al Eh, al cañonazo la primera Mira vos Ah, claro Hay que eso más o menos Me entraron mucho El traje de Goal está muy bueno Y el de Tiburón, boludo Lástima que ya no se lo puede conseguir, boludo Ese casco, boludo No lo puedo agarrar, boludo No te caigas al fago Ya sabemos No me tengo que caer al fago, boludo Tan, boludo, no soy No, no soy No, no soy No, no soy No No de siglo se controla a la caída cuando vuelvo no te has caído no güey por qué eres así me iba a pegar de lleno esa bolita vamos caraco si es que las bolitas explosivas son así la odio la odio pero la odio con toda mi ser lo bueno de jugar el que puedo jugar con ustedes eso es lo bueno me gusta jugar hay que cerrar la brocha de oro como que se gana alguien tiene la pc como tortuga por eso no se carga el chico no pesa nada este juego si tiene un buen internet o baja el toque hielo fino como la odio esta huevo que tiene que ir saltando saltando el casco no lo veo el casco recoge el casco y el casco ni lo veo mira los forros como van corriendo cuando tienen que ir saltando una por una casi me caigo al fago mira decir que explotó allá porque si no me caía aca se me puedo demanar un ratito mas miralo como corren las ratas boludo mira ay casi me caigo bueno casi me puedo demanar un ratito mas bueno pero se clasificó pero vamos primero boludo vamos primero como clasificó gracias a vos boludo vos te has quedado justo bueno otra final me copa el mío pensando y como diciendo que hago de la vida boludo cuando están en el cuadrito que digo que hago que hago con mi vida boludo super bola a ver si ahora lo ponen cerca de esas bolitas boludo porque la última vez lo estaban poniendo lejos que hago de la vida y 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 Dejá de abrazarme, boludo No, 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 no Uff 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 Uy, tiré a uno, boludo Qué bueno que soy, boludo Uff 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 Se me abre la, la compuerta de ahí, boludo En serio, boludo Vale, vos podés, vos podés Vale, vale Uff, vale Miralo al forro, boludo Cómo se te tiró No, vale Casi Yo me caí Porque se me abrió justo el piso, boludo Justo No lo vi al piso abierto Bueno, chicos Lo hemos dejado por acá Eh Muchas gracias a alguien Por acompañarnos en este directo La verdad Te lo agradezco Ay, Dios Qué dolor Qué espaldita Muchísimas gracias, tío Ahora te vas a hacer famoso Vale Este directo Estará resubido Como en Facebook Y en Y en Y en YouTube En los dos lados Así que bueno Eh, voy a ver Quien está haciendo Directo A la serie de Rai De De Debebe Alguien Debebe Alguien Que No tenga Muchos seguidores Así que Lo voy a mandar A eso A mi me encanta Ayudar a la gente Que son nuevos Si tenés Alguien Alguien Que es nuevo Me avisa Y mando No tengo Problemas No tengo Problemas mandarle a alguien que me dieron moneda y gané un casco no sé en qué momento pero ganó un casco ahora de los cañones agarró el casco bien mirado ahora me falta el casco de hielo fino cortazo de puntillas y alturas del vértigo me faltan eso lo sacaría el casco de michi a ver bien porque tiene poquitas personas tiene que tener poquitas personas no muy gay ese boludo un skin de mujer no me gusta boludo el que no es mujer boludo mejor que no se ponga no se no se distinga boludo sin ofender a los que hay no pero bueno la verdad es que es asqueroso que un hombre se ponga skin de mujer boludo y no voy a encontrar a nadie boludo mira puede ser esta chica por lo que se está empezando si bueno le tenemos a ella encontré a alguien el rey no voy a mandar a esta señorita le mandan un saludo enorme bueno la tienen que seguir pero bueno manden un saludo por parte mía a renault un beso enorme que vaya bien gente lo veo más tarde a la madrugada a la madrugada de mañana lo vemos con un valor no así que bueno un beso enorme adiós gente que vaya bien